Ser Isekait, es decir, comenzar una nueva vida en un lugar nuevo donde todo es nuevo y emocionante, donde hay un mundo lleno de oportunidades y donde nadie te conoce, es algo que atrae a muchas personas, especialmente si su situación actual es desagradable. Si eres un engranaje sobrecargado en una máquina tan enorme que ni siquiera se daría cuenta si mañana despidieran a toda tu oficina, mucho menos cuando tú mismo te rompas o seas reemplazado. Luego llegas a casa a un apartamento vacío que todavía te cuesta la mitad de tu salario, lo que hace que la idea de una fantasía escapista sea aún más atractiva. Un mundo donde todo es mejor, un mundo lleno de magia, mujeres hermosas y algún tipo de ventaja que posees, generalmente una gran habilidad o poder otorgado por alguna fuerza sobrenatural. Esta es la construcción de una fantasía, un mundo lleno de exactamente las cosas que deseas en este momento, diseñado para pasarlo bien y proyectarte en la hoja en blanco del personaje principal. Pero aquí está la cuestión, tarde o temprano la gente va a notar las grietas obvias en este escenario hipotético construido. ¿Por qué no tiene sentido que mundos enteros giren en torno a ti como persona? ¿O por qué deberías ser tú, en particular, alguien especial? Esto nos lleva a la deconstrucción de las historias de Isekai, porque, ante todo, un mundo de fantasía medieval, donde la fuerza personal puede superar fácilmente a los tanques de batalla modernos. Tanques de batalla modernos, y donde los magos pueden hacer cosas que dejarían al personal médico y a los bomberos completamente asombrados y atónitos, sería algo extremadamente peligroso para cualquier persona recién llegada que no esté familiarizada con las normas y regulaciones del mundo, el idioma y la cultura. Nos gusta imaginar que somos como Kirito con alguna ventaja innata, o que estamos dotados como Kazuma con una bendición increíblemente poderosa, la cual rechazó por simple despecho a favor del premio de consolación más regular del mundo. Pero, ¿por qué un alma al azar que es transportada a otro mundo debería obtener algún poder? ¿Por qué este abrumador poder mágico presente en el nuevo mundo no debería ser algo que controle al tipo que nunca ha usado magia en su vida, como Anahoshi Shizuka, por ejemplo, quien carece de maná propio? Esto nos lleva a Reziro y cómo el tiempo de Subaru Natsuki en este nuevo mundo deconstruye el arquetipo de un poderoso héroe reencarnado para salvar el mundo. Primero y ante todo, Subaru no tiene el control. No comanda ningún poder mágico. Claro, tiene lo que es esencialmente un hechizo de inmortalidad que le permite reiniciar su vida infinitamente desde el último punto de control donde murió, y continuar hasta lograr algo. Pero este no es un poder que pueda activar o desactivar. No es un poder que pueda usar a voluntad. Es algo que le han hecho a él. Está bajo un hechizo y no tiene ningún control sobre ello. No puede desactivarlo, no puede alterarlo, y no puede predecir dónde estará el siguiente punto de control. Esto también podría significar que podría quedarse atrapado con un tiempo entre su último punto seguro y su próxima muerte tan corto que es básicamente imposible para él hacer algo antes de morir de nuevo. Solo para volver unos segundos después. Solo para morir otra vez. Y por difícil que suene, poder revivir, aunque seas más un títere que alguien en control, sigue siendo un superpoder. La primera muerte de Subaru a manos de unos matones en un callejón probablemente sería nuestro destino en un mundo de fantasía también. No tienes a nadie que te apoye. Estás solo. Claramente no sabes cómo moverte. No puedes entender el idioma. Al menos no deberías poder hacerlo. Y tu ropa se ve extraña y llamará mucho la atención no deseada. Lo más probable es que estés en el lugar equivocado en el momento equivocado, o en el lugar correcto en el momento correcto desde el punto de vista de tus asesinos. Después de que mueras, no habrá justicia para ti. Lo más probable es que aleguen que esta persona extraña los atacó, y la gente les creerá. En una corte medieval no se trataba de pruebas, sino de tener suficientes personas que dieran fe de que eras una buena persona. Y de nuevo, estarías solo en este mundo. Así que ni siquiera tu muerte sería algo llorado o vengado. A través de su conexión con Emilia, Subaru también muestra algo que sería increíblemente valioso en cualquier mundo medieval. Los contactos adecuados. Si no hubiera conocido a Emilia, no estaría donde está ahora. En su lugar, solo sería otro plebeyo tratando de ganarse la vida, muriendo de vez en cuando. El mero hecho de que tenga tiempo para aceptar sus experiencias es un lujo que no tendría sin una conexión con la nobleza, y quizás con una futura reina. A nivel personal, lidiar con lo que la magia es capaz de hacer es algo para lo cual la mente humana no evoluciona para manejar. La mera idea de que podrías quedar atrapado en un bucle de morir y revivir es algo de lo que, al menos por ahora, no tenemos que preocuparnos en nuestro mundo. Pocas historias hablan o muestran un concepto como resero. Entonces, aunque Subaru sigue siendo un protagonista de Isekai bastante débil y sin poder, cuya principal batalla es mental y contra sí mismo, sigue siendo mucho más poderoso de lo que cualquiera de nosotros sería sin una gran bendición. En cuanto a nuestro conocimiento moderno, la mayoría de nosotros no seríamos capaces de cambiar el mundo para mejor. Sabemos que hay pequeños demonios en la tierra, el aire e incluso en nuestra piel. Y sabemos que lavarnos las manos con jabón después, por ejemplo, de tocar equipaje de mano, previene infecciones. Pero no sabemos cómo hacer jabón, dónde conseguirlo, o cómo construir un microscopio para probar que los microbios existen. Tampoco sabemos cómo navegar las complejas relaciones interpersonales que la mayoría de las personas tienen entre sí como completos extraños. Así que, a menos que estemos haciendo algo realmente específico, no sabríamos cómo recrear la mayoría de las comodidades modernas. Ni siquiera sabríamos cómo hacer que otros crean que estas cosas son posibles en primer lugar. Y en realidad, no sabemos si, en un mundo con magia, las leyes de la naturaleza permitirían que una computadora existiera de la misma manera que lo hace en nuestro mundo. Porque, después de todo, electrocutar piedras para ver imágenes suena más a fantasía que árboles con hojas blancas y negras, o diminutos babosos de mar que incorporan algas en sus cuerpos para convertirse en plantas de energía solar autosuficientes. Y eso sigue siendo algo que existe en nuestro propio mundo. Así que ni siquiera sabríamos si nuestro propio conocimiento funcionaría, incluso si tuviéramos la oportunidad de aplicarlo.